Estamos con el regidor Juan Reyes de la Municipalidad Digital de Salas. Señor Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo se está? Buenos días. Buenos días, amigo, periodista. ¿Cómo es la gestión del alcalde acá de Salas, Guadalupe, señor Manuel García? Mire, para evaluar la gestión vamos a empezar a ver una serie de detalles que en realidad en su dividido momento hemos dado a conocer a la opinión pública. Pero vamos a ser puntuales con respecto a lo que ha pasado en la última sesión de concerto. En esta última sesión de concerto he puesto de conocimiento del alcalde ya que ya le pedí la rendición de viáticos, no de sus viajes a Lima y a otros sitios del interior del país en el cual pues me dan un balance del año 2016, que también le pedí del año 2017, de los meses en curso. Le manifiesto, ¿no?, de que comparando con lo que se asigna en la directiva de viáticos del alcalde de la municipalidad pues no corresponde. Hay claras evidencias de que en realidad se está prácticamente desequilibrando lo que me dice la directiva de viáticos y la declaración jurada del alcalde. Una de ellas es por decir en los hospedajes. En los hospedajes al alcalde le dan 150 nuevos soles, pero sin embargo, cuando él rinde su balance prácticamente de su viaje, hay hospedajes por 220 soles, 354 nuevos soles, total, ¿no? Cuando él tiene un tope de 150 nuevos soles. Se aloja en 4 estrellas, 5 estrellas seguro. Y más aún, ¿no? Él se debe al pueblo y él debe sacar beneficios para el pueblo, ¿no?, para darse la gran vida y los grupos que de repente por su cargo le permite, ¿no? Con respecto también a la declaración jurada, también yo lo he podido observar porque la directiva lo dice. Yo no estoy inventando nada de otro mundo y algo por el estilo, ¿no? La directiva me dice que él puede estar declarando montos bajo declaración jurada de aproximadamente por dos días de viáticos que le asignan algo de 222 nuevos soles. Pero sin embargo, está declarando, pues, más allá de ese monto, 254 nuevos soles, 292 nuevos soles, que para mí es cuestionable, ¿no? Si él me presenta a mí, a la parte administrativa de la municipalidad, ¿dónde está control previo que le dice, no, señor alcalde, eso está mal? Y sin embargo, en muchos de los viajes, cuando él sustenta sus viajes, porque también existe el rubro de movilidad local y movilidad que él le asigna, él puede gastarse por lo menos en promedio 80 soles por día. Pero, ¿qué pasa? Que cuando él, como autoridad, al inicio de la gestión, le asignan una movilidad oficial, él, en estos viajes que ha hecho, ha viajado en la movilidad que le han asignado. Pero, sin embargo, en esa declaración que él me muestra, en ese balance de esos días, él ya se trasladó en otra movilidad, justificando, de alguna manera, los gastos que él le asignan como viajes. La idea era llevarse el dinero como sea, ¿no? Para mí no hay concordancia en lo que declara. No lo digo yo, no lo estoy inventando yo, lo dice lo que él ha rendido, pues. Eso ya está rendido. Y ahora, pues, quien se encarga de tipificar los delitos o las faltas que de repente existan ahí, es el procurador, es la parte legal. Porque yo simplemente he puesto de conocimiento al presidente del consejo, ojo, que previo a esto parece que hubo cierta desazón en el alcalde, porque se puso a leer mi documento, se paralizó la sesión por más de media hora, y después bajó, me dijo que ya leí tu documento, primero me pone de conocimiento a mí, y después las áreas correspondientes van a responder. Pero si eso estaba declarado, yo creo que voy a, este, no, para que sepa usted, regidor, que ya haya devuelto 6 mil soles. A mí no me diga nada, yo me baso en el informe que tú has hecho llegar a la municipalidad. Otra cosa es que yo lo haya leído detenidamente sin ser contador, sin nada. Y aparte de esta irregularidad, dígame, ¿cómo están las obras? ¿Se están conteniendo las obras según las cuestiones técnicas? Mire, con respecto, nos basamos a la obra de Santa Cruz de Villacurí, que prácticamente se inició en diciembre del año 2014, pero que hasta la fecha parece que recién hay entrega de recepción de obra, ¿no? Pero no sé qué tipo de recepción lo hace, ¿no? Él no informa a la comisión que le corresponde a la Comisión de Obras Públicas para que sea parte integrante de esa comisión de recepción. Pero, sin embargo, en esta obra de Santa Cruz de Villacurí, pues, ¿cómo la pueden recepcionar si el mismo Ministerio de Vivienda observó dicha obra para que se implementaran unas trampas a todo el sector de Villacurí? ¿Por qué? Porque el sistema de desagüe es condominial, o sea, la capacidad de desagüe es de 4 pulgadas nada más, no hay de más. ¿Y por qué hace esas recomendaciones? Fue en julio del año pasado, ¿no? Y, sin embargo, parece que no, que por cualquier otro X motivo van a sacar un expediente nuevo, ¿no? En el cual, pues, se van a asignar aproximadamente, no sé, 500 cajas, 1.000 cajas, no sé, de la capacidad que tenga Villacurí. Pero, sin embargo, eso va a demandar un monto aproximado de desconozco, ¿no? Más allá del medio millón de soles. Muy aparte de eso, existieron casi nueve ampliaciones. Toda obra, cuando empieza su ejecución, tiene un plazo contractual de vencimiento. Y si ese plazo contractual ya está vencido, según la directiva o la ley, o la parte técnica, que especifica, ¿no?, que se puede haber una ampliación de plazo hasta el 50%. Esa obra, pues, está acabando recién por estas fechas. Imagínense, diciembre de 2014. Acababa en junio del año 2015. Pasó en diciembre del año 2015. Pasó en junio del año 2016. En 2017 estamos ya. Imagínense cuánto tiempo ha pasado para que recién se reciba la obra. Pero, sin embargo, el regidor Roger Barrera, en este caso, puso la denuncia con respecto a la obra de Santa Cuña y de Iacurí. Y hasta la fecha todavía se sigue habiendo inhalaciones y todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hay demasiadas ampliaciones, tienen que haber penalidades. Tienen que haber si es que el supervisor no se encuentra ahí. ¿Qué otras obras están cuestionadas, señor? Acá también la obra de Cuyazo, ¿no? Que, en este caso, sí, los tres regidores hemos puesto puño y letra en la denuncia de dicha obra, ¿no? Ya que dicha obra, pues, en realidad no se encontraba, pues, con la documentación saneada. Había que hacer una ejecución en una propiedad privada. Pero, sin embargo, por ahí el mismo alcalde, con la parte administrativa, supieron manifestar, que están rindiéndose declaraciones, de que el terreno ya ha sido donado, ¿no? Ha sido donado, pues, ¿de qué manera, no? O sea, ellos alegan de que el juez de paz tiene la calidad de notario que tiene la luz. Pero, sin embargo, todo trámite, cuando se realiza acá una licitación pública, viene un notario. Y, curiosamente, ahí en la obra de Cuyazos, lo certifica una donación el juez de paz. Para mí es incongruente, ¿no? Además, creo que el juez de paz debe actuar en las zonas alejadas donde el notario prácticamente no llega a esos lugares. Pero, sin embargo, ese es uno de los cuestionamientos que le hemos dado, ¿no? Y ahora, con un escrito que hemos puesto en la municipalidad de Sustancaya, nos han manifestado también que en dicha municipalidad no existe un convenio, o de repente sí existe, ¿no? Pero no ha sido actualizado. ¿Por qué? Porque se está trabajando en los límites entre Sustancaya y el distrito de Salas. Y la incomodidad de la gente del sector de la margen, en este caso, de la margen derecha del distrito de Sustancaya, puede que a veces, con respecto a lo que es su agua y desagua, pues le entorpecen, están dando quejas constantemente de que el agua sale turbia, de que de repente no... Últimamente, ¿no? Hubo colapso de tuberías y prácticamente revendó. Parece que no han hecho las pruebas de presión necesarias que creo que está indicado al momento de hacer una obra de impacto social, ¿no? Todas las obras están cuestionadas aquí en Salas Guadalupe, entonces. Sí, oportunamente también, este... Aquí nomás a dos cuadras de la municipalidad existe Camino Real. En Camino Real, si usted podrá darse cuenta, no existen estas rampas que existen así para el discapacitado. Lo hemos cuestionado, le hemos dicho a la inserción del consejo, acciones, no sé si la habrá tomado. Incluso, por los límites de la disponibilidad de terreno, los postes están en medio de la vereda, o sea, ¿cómo permite el pasaje peatonal de las personas? No se puede, no se puede. Y usted puede ser testigo, porque si gusta usted mismo, desde aquí a dos cuadras nada más, avanzando en la misma vereda que solamente existen en la margen derecha, se va a dar cuenta que los postes están en medio, que tenemos vereda de prácticamente 20 centímetros, o sea, es irremotada. Antitécnico. Yo no sé cómo se puede hacer una ejecución de obra cuando los terrenos no están disponibles. Lamentable, ¿no? Lamentable de querer aprovechar quizás la coyuntura política para que el mismo alcalde no se vea, no, van a alegrado por su prensa que prácticamente él está presidiendo, ¿no? Y sin embargo, cuando uno le dice las verdades en su cara, cuando uno le manifiesta eso, en los días consiguientes es lo que está pasando con mi persona, ¿no? Ahora está utilizando, creo, los medios de prensa distintos medios de prensa para decirme, no, el regidor es este, el regidor es un humano, ¿no? Por no querer aprobar los puntos de sesión de consejo. Imagínense, cuando van a sesión de consejo ordinaria, solicitudes de donación, actos de calidad por enfermedad y todo eso, creo que eso tiene que estar acompañado, primero, dar el visto bueno por la opinión legal. Segundo, el área correspondiente, ¿no? El área de desarrollo social, el área que le corresponde. Y tercero, la certificación presupuestal. ¿Qué pasa últimamente en estas últimas dos sesiones ordinarias? En estas dos últimas sesiones ordinarias, ¿qué ha pasado? que lamentablemente el alcalde ha dicho, no, agarramos de los recursos directamente recaudados, pero no es así. ¿Por qué? Porque la partida de donación de subvención de este año 2017 ya se habían agotado, ya se habían agotado y no había nada más. Entonces, ¿qué había que hacer? Una modificación presupuestaria, designar un monto nuevo para esa partida, para poder así nuevamente darle prioridad a las donaciones, que en realidad lo merezco. Pero sin embargo, a rajatabla, no, que usted es un humano, que no sé cuánto, así me tiene a mí. Pero lamentablemente pues yo me baso a la parte legal porque al final y a cabo la gestión está siendo cuestionada por no llevarse de acuerdo a los términos jurídicos que corresponden. Hablando de uno de los cuestionamientos también es el sueldo de los trabajadores de confianza, el alcalde, ¿no? Sí, en su momento oportuno también se le supo decir, ¿no? Como pretendía modificar el manual de organizaciones y funciones en una oportunidad y en esta comisión la presidía de otro regidor en el cual pues había serios cuestionamientos, se le ha cuestionado al alcalde por qué de esta manera no me contesta para yo poder darte mi dictamen de comisión. Pero sin embargo las áreas a las que corresponde se han demorado prácticamente ocho meses y sin embargo al regidor ¿qué le dicen? ¿Sabe que usted tiene que darme el dictamen de comisión en siete días? En cinco días como lo señala el reglamento interno del consejo pero sin embargo pues el regidor pues, o sea ustedes se demoran todo el tiempo que crean necesario y después a mí me ponen entre la espada y la pared para yo dictamen en cinco días no, no es justo no hay proporcionalidad de tipo para ambas partes ¿qué le diría usted a la población de Guadalupe esa que lo está escuchando? Bueno, pues que confíen en los regidores en su capacidad fiscalizadora porque para eso se las ha encomendado y también pues no que tenga fe que tratamos de hacer lo posible contra bien de calidad ya que no somos la parte principal no somos la cabeza pero sí estamos de pie de pie de lucha de pie y decirle no a la corrupción que pueda existir acá en Guadalupe Muchas gracias